Mientras se llega la hora cero para el proceso de la municipalización del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados del municipio de La Ceiba, este martes miembros del Movimiento Social Organizado Mozos iniciaron una consulta a la ciudadanía, anticipándose al destino que se le espera al SANA y al servicio que se le va a brindar a la población ceibeña. Sería el más conveniente para la ciudadanía de La Ceiba y los usuarios del SANA en particular. Estamos proponiendo tres modelos, que son el modelo privatizador, que sería una vez que el SANA pase a la municipalidad, se busque una empresa privada que sea la que maneje el agua. Está el modelo mixto, que es una mezcla, que la municipalidad y una empresa privada también esté administrando el agua. Y está también el modelo que es la Junta Administradora de Agua, donde los usuarios tendremos participación directa en la toma de decisiones de los recursos naturales. Además, en la encuesta se le consulta al seipeño tres interrogantes sobre el modelo que le gustaría para que se administre el SANA en la ciudad de La Ceiba. Uno, la privatización. Dos, mixto. Y tres, a través de una Junta Administradora de Agua. Este es el modelo mixto, donde está 95% la empresa privada y 5% la municipalidad. Queremos un modelo en donde se nos garantice que el agua va a ser respetada como un derecho humano, en donde no se va a encarecer ni se le va a subir abruptamente al servicio, y en donde se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones de este vital líquido. Así que nosotros pues invitamos a todos los usuarios del SANA este jueves en el Salón Municipal a las 9 de la mañana, y ahí tomaremos las mejores decisiones. En la actualidad, el SANA en el municipio tiene más de 20.000 clientes que desde hace más de dos años no se conoce la fecha del traspaso a la Municipalidad de La Ceiba, situación que mantiene en incertidumbre el traspaso laboral de más de 100 trabajadores del acueducto. El futuro del SANA tendría que hacer, buscarle otro mecanismo para poder que esta empresa siempre funcione, que no haya personas que quieran aprovecharse de la misma, ¿verdad? ¿Cómo mira esta consulta acá que está realizada? Me parece bien, me parece bien porque nosotros somos el pueblo y tenemos que apoyar estas cosas. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras Ronald Hernández.